hola hola hermosuras como están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de gloria gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen cheque en la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más desagrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión hermosura les traigo un vídeo súper cortito en el cual les muestro nuevos tonos de labiales que saldrán en la campaña número 5 del catálogo de abún en el que es el de cosméticos así es como luce la portada y justamente en la página 146 y 147 nos aparecen estos productitos que son unos labiales y rubores dos en uno o sea que son estos como lip gloss que se pueden utilizar tanto como rubores como labiales y son me parece que cuatro tonos miren aquí nos dice cuatro tonos tienen 4.5 gramos y vienen en un precio de lanzamiento de 19 pesos su precio regular nos menciona que será de 33 pesos y pues vienen tipo los brillitos labiales para las niñas que son así con figuritas así de ese tipo son de la línea de color 3 nos dice dos en uno y los tonos como se puede apreciar van desde unos rositas hasta unos colores como uvas es el simple berry que pues se ve como un color uva muy intenso como un tipo betabel así lo veo yo el daily pink que es como un rosa no tan fucsia se ve con un subtono medio uva easy coral que se ve como un tono terracota como más chocolatoso y el tono al red que se ve como un color vino ya me estaré pidiendo alguno de ellos para ver qué tal aunque yo en lo personal siento que no lo usaría para ambos casos si lo uso lo uso para solo labial o si lo dejo para rubor lo dejo para rubor no sé quizás a lo mejor para que tenga un poquito más de higiene pues si limpiarlos con algún papelito una toallita húmeda porque pues si el ponerlo en el de rubor en los cachetes verdad y luego después este que arrastre algo de maquillaje o algo pues por ahí no falta que y después aplicarlo en los labios como que no me agrada tanto pero pues ya cada quien sabrá no si lo utiliza así o no y pues está súper bien recuerden que no lo hago con el fin de promocionar el producto ya que abono me está pagando es solo entretenimiento y pues en la página 147 vemos cinco nuevos tonos de la línea también de los labiales de color tren mate que están súper bonitos miren la verdad es que se ven preciosos es el rojo energético que se ve un rojo bastante intenso pero ya en los labios de la modelo se ve un poco como sandía como un color entre rojo y rosita como un tono de cierta manera como frambuesa después el tono nude trendy que ese se ve como pues un poquito más entre rosita y uvita quien sabe ya realmente como sea cuando cuando ya esté físicamente labial ya ven que de repente los colores o los tonos pues no son tal como nos lo muestra en el catálogo de hecho ahí nos dice que son tonos aproximados y también el tono magenta divertido que ese es un rosa bastante intenso yo creo que ese rosa me va a fascinar pero de igual manera hermosuras el que me encantó fue el berry atrevido que es el que se encuentra aquí miren es un color uva bastante intenso y el tono rosa coqueto que también está súper bonito espero que pues poder adquirir aunque sea uno de cada uno de estos labiales y rubores y labiales dos en uno déjenme saber en los comentarios si ahí en su zona donde ustedes viven ya les llegó este pedido si se solicitaron alguno o si se van a pedir alguno de estos si les llamó la atención no les gustaron miren estos labiales son muy buenos son cremosos hay a quienes no les agradan tanto porque si se llegan a a sentir parchosos pero lo malo es que no son indelebles y entonces ahorita como todavía continuamos con lo del cubrebocas pues no es tan agradable verdad hay que se quede toda la pintura ahí en el cubrebocas y que de repente hasta nos manchemos ya cuando acuerdemos traemos labial hasta por las orejas entonces ese es un pero ese es un contra de estos labiales pero pues para andar así en un lugar donde no tengamos que utilizarlo como en la casa que nadie te va a ver bueno si tu familia este están padres pero pues esperemos volver a la normalidad verdad para poder este ahora sí que mostrar mostrar y presumir porque no este esos labiales esos colores tan bonitos que vienen en cada uno de los productitos precisamente labiales de los catálogos que vamos adquiriendo y pues esto sería todo hermosuras espero que les haya gustado déjenme saber cuál fue su color favorito cuáles llamó más la atención que yo en lo personal se los digo de aquí sería el daily pink en cuanto a labiales sería magenta divertido y berry atrevido y pues eso sería todo nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye